Hola a todos y bienvenidos a un vídeo ya desde hace mucho, mucho tiempo, ¿verdad? Como estáis viendo es un vídeo completamente diferente. Como estáis viendo estoy en un parque natural, ¿vale? No sé, lo que no sabréis, lo que no quiero que sepáis en qué parque estoy. A no ser que algunos seáis de Alemania, lo dudo que sepáis en qué parque estoy. El parque es mi... creo que lo voy a pronunciar bien. Se llama Walsgaten, ¿vale? El parque es muy, muy, muy bonito. Luego os pondré unas cuantas fotitos por ahí. También porque hay cascada, hay un laguito con patos, entonces luego os haré unas cuantas pequeñas fotos. Como estáis viendo, muy, muy chulo este parque. Bueno, pero no solo eso, también, por supuesto, he venido al parque a ver, por supuesto, este pedazo de edificio. Que si no recuerdo mal por el nombre, es el Puerte, el Fuerte de San Pablo. Como estáis viendo está súper chulo, además no se puede entrar, ¿vale? Pero bueno, es que también es sábado. Vale, vení un fin de semana aquí a Alemania, sobre todo para un poco desconectar un poquito. Bueno, como estáis viendo, él tiene un parquecito, un jardín muy chulo. Ese es el Fuerte, como estáis viendo está muy, muy chulo este parque. Y bueno, pues lo estáis viendo que es completamente natural. Pero bueno, la importancia de este vídeo, que es un poco más diferente, ¿no? Más natural de lo que suelen ser normalmente los vídeos. Y simplemente por una simple razón, chicos. Ya sabes que llevo más de un año y algo sin subir vídeos. Pero bueno, las circunstancias son así. Entre el trabajo y que luego he tenido un par de fallecimientos familiares. Pues ya sabéis que os quita tiempo y ganas, ¿no? Es lo más principalmente para grabar vídeos. Entonces, pues simplemente, chicos, lo quería hacer en este pequeño vídeo. Bueno, hice un pequeño vídeo también el año pasado. Ya sabes que todos los años hemos aprovechado con la familia, que no quiere salir del vídeo, a hacernos también un poquito... hacer un viaje siempre fuera de España. Bueno, esta vez he hecho fuera de España. El año pasado fue a París, con la Torre Eiffel, el Algo del Dúnfo y esas cosas. Este año es Alemania. Esta vez estamos exactamente en Colonia. Entonces, claro, yo simplemente os hice un vídeo haciendo lo mismo que os voy a hacer ahora, pero que el vídeo, pues simplemente le he perdido. No sé qué he hecho con él. Ya estaba editado, renderizado y todo, listo para subir, pero que no sé qué he hecho con él. Entonces, como simplemente era lo mismo, más parecido, por así decirlo, entonces pues simplemente digo, os quería aprovechar ahora que estoy aquí en Colonia, tranquilamente, porque estamos a sábado 21 de septiembre del 2019. Y entonces, bueno, pues nada, os quería hacer un pequeño vídeo para preguntaros que qué queréis, cómo queréis que sigamos el canal. Ya sabéis que no solo es mío, sino que es vuestro. Y bueno, como he tenido unos cuantos pequeños, mirad que chulo. También una cascada, también muy chula. Así que luego sí os pongo las fotos, porque no creo que... Ah, mira, aparezco ahí. O luego no sé si llegaremos o no, porque son bastante grandes. También os pondré un poquito en el mapa, por ahí, para que veáis cuál es el parque. Entonces, chicos, simplemente pues qué queréis que hagamos un poquito con el canal, ¿no? Después de estar un año y algo, sí que he visto que la gente se sigue suscribiendo, se sigue viendo los vídeos y esas cosas. Entonces, lo que yo he pensado, así en un principio, como estáis, como ya sabéis, en el mes de noviembre sale el nuevo juego de Pokémon, el Pokémon Spade, porque un escudo. Yo no he puesto todavía nada de las noticias sobre ese juego. No simplemente porque no las sepa, porque saberlas sepa, la sé, ¿no? Pero bueno, simplemente no las he puesto, pues, por falta de tiempo y esas cosas. Entonces quería un poquito saber, os pondré en lo más seguro algún vídeo, lo que sea, con todo lo que haya hasta el momento, iniciales, movimientos especiales, que ahora se hacen todavía mucho más grande de lo normal. Entonces, muchas más cosas. Entonces quería ver si que os voy a hacer ese pequeño vídeo, como os estoy diciendo. Y aparte de haceros ese pequeño vídeo, yo creo que he pensado antes, si me da tiempo, de que vuelva, de que salga ese nuevo juego, que creo que sale el 15 de septiembre o el 22, ya no lo sé. Es que uno sale una película y otro sale el juego, entonces ya tampoco me acuerdo de qué día es. Entonces, por eso mismo, no sé si era el 15 o el 22, ¿vale? Entonces, pues simplemente, chicos, os quería comentar que qué es lo que queréis un poquito que hagamos. Lo que yo he pensado en esto, lo que queda un mes y poquito, por así decirlo, un mes y 15 días, aproximadamente. Entonces, lo que yo quiero hacer en este mes, si queréis, podemos terminar, si queréis, las series, para así decirlo, que tenemos a medias, de evolucionando, bueno, en su vida FiroAlpha ya como que está muy, muy pasado, ¿no? Para así decirlo. Pero si queréis, también podemos terminar las que son de... ¿Cuál era el otro? El de Pokémon Sol y Pokémon Luna, si queréis, podemos un poco terminar los que son esas series evolucionando y terminar de poner todas y cada una de las... Pues, lo de las evoluciones y todo, si queréis, que las terminemos, ¿vale? De otras maneras, tendréis, no sé cuándo subir este vídeo, ¿vale? Como os he dicho, me he venido este fin de semana, de viernes a lunes. Me he venido aquí a Alemania para disfrutar un poquito de fin de semana, entonces no sé realmente cuándo subir este vídeo ni nada. Lo más seguro que del año pasado del de París, tengo lo que es solo algunas fotos, o sea, un tosito del vídeo, no lo tengo entero, pero bueno, aquí nos vamos a quedar para que veáis cómo es bonito el parque, ¿vale? Como estáis viendo, ahí tenemos el lago. A ver si enfoca... ¡Ahí! Ahora mismo no hay ningún pato, están en el otro lado. Los patitos, pero también tienen patitos en el lago. Entonces, chicos, os quería... Os subiré el vídeo para así decirle alguna foto también, el de París, para que veáis el parque que estuve allí. Estuve en un parque muy, muy bonito. Entonces también aprovecharé y os lo subiré. No me acuerdo ya el nombre del parque. Bueno, creo que más que un parque, creo que se llamaban los Jardines de Luxemburgo, porque estaba allí justo el castillo del conde de Luxemburgo y era muy, muy bonito también. Mira, eso acaba de pasar ahí un pato. No sé si le vais a ver muy bien. Al final sí que enfoca bien el teléfono. Y eso que no es muy, muy, muy bueno. Pero bueno, me he traído un móvil viejo que tenía por casa. Sobre todo así para no perder el teléfono. Pero bueno, eran los Jardines de Luxemburgo. Estaba muy, muy chulo allí en París. Entonces, bueno, os pondré alguna fotito para que lo veáis vosotros también, ¿vale? Para ahí abajo del vídeo. Y bueno, simplemente quería ver qué queréis que hagamos. Porque yo creo que voy a terminar esas dos series, como os he dicho, las devolucionando. O decirme si queréis que terminemos alguna. O si queréis que hagamos algo en especial realmente juntos o lo que sea. Porque a mí no me importa, por ejemplo, si jugáis al LOL, por ejemplo. O si jugáis al Minecraft, pues jugamos en un servidor juntos o lo que sea. Lo grabamos. Y si tenéis otro canal, podemos hacer alguna... Pues grabamos una serie, un capítulo tú, otro capítulo yo. Así, unas cosas así parecidas. Entonces también lo podemos hacer. Cualquier cosita, ¿vale chicos? Lo que vosotros queráis, ¿vale? Porque para eso decirlo, os dejo porque ya que no solo es mi canal, sino que es vuestro. Y pues podemos hacer lo que realmente queramos, ¿no? Así que bueno, también yo creo que haré uno de también evolucionando también en Pokémon Escudo y Pokémon Espada. Que también está bastante chulo. Yo creo que nos va a quedar... Va a ser bastante muy bueno de ayuda. Sobre todo porque el juego es completamente nuevo. Una nueva generación, la octava generación. Pokémon nuevos, entonces una nueva región, la región de Galar, si no os recuerdo mal. Entonces es completamente nuevo. Creo que esa serie a lo mejor nos va a gustar mucho a todos. Sobre todo para esos pequeños trucos, consejos. Y que a lo mejor también pues os pueda aportar al juego, ¿no? Entonces a lo mejor también puede que os haga alguna sección de esas así para este nuevo juego. También claro, hasta que no salga y lo prueben no puedo deciros, ¿vale? Así que por eso, si queréis, tenéis alguna sugerencia o algo, dejadme en el canal para ver qué es lo que queréis que hagamos a partir de ahora. Y bueno, no os preocupéis que si tengo tiempo y esas cosas terminaré esas dos devolucionando. Pero sí que tengo ganas de terminarlas, no dejarlas a medias. Eso sí, por supuesto, pequeños trucos, consejos. Y una devolucionando, por supuesto, un Pokémon Espada, un Pokémon Escudo. Y bueno, pues luego si a lo mejor queréis, os podemos, como he dicho, jugar y esas cosas juntos tranquilamente grabarlo. O simplemente jugar. Si queréis que juguemos, juguemos, no lo grabamos y esas cosas. A mí me da igual, ¿vale? Lo importante es eso, pues estar todos unidos, ¿no? Y ser una buena comunidad como la que hemos sido hasta el momento, ¿no? Y por supuesto, pediros disculpas por tanto tiempo sin miedos y sin nada. Pero bueno, entenderéis las circunstancias, ¿no? Así que bueno, pues no quiero alargarme nada más. Como estáis viendo, el parque es absolutamente increíble, ¿vale? Es un momento de relax, por así decirlo. Porque realmente no necesitaba, ¿vale? Y todo el mes, en todo el año, el 2019, no me he cogido ni una sola vacación, un día de vacaciones. Y entonces, pues quería disfrutar de cuatro días. Aunque realmente solo voy a cogerme tres. Pero bueno, voy a disfrutar de viernes a lunes. Voy a estar los cuatro días en Colonia. Chalizquí con la familia. Ya hemos ido a ver lo que es la catedral principal, el puente, esas cosas, los tranvías. Y bueno, entonces estamos dando un poquito más por fuera lo que son los jardines. Y lo que son, pues, las varias iglesias, ¿no? Y basílicas, que por aquí también son de estilo gótico muy, muy chulo, antiguo. Y por así decirlo, es el centro, por así, histórico de Colonia, que también es muy, muy bonito. Así que no quiero alargarme nada más. Espero que me dejéis en los comentarios qué queréis que hagamos con el canal. Yo principalmente haré eso. Luego, bueno, luego a lo mejor ya se verá, ¿no? Con el paso del tiempo. Pero bueno, espero que me digáis al menos qué es lo que a lo mejor, pues, queréis que hagamos, ¿no? Ya que no solo digo mi opinión, sino que quiero también saber la vuestra, ¿no? Que realmente son los que vais a ver los vídeos y sabéis si os gustan, no os gustan. Y realmente es eso, ¿no? Yo que más da que suba un vídeo ahora mismo. Que a lo mejor luego, pues, no lo vais a ver o no os interesa, ¿no? Entonces quiero hacer algo, pues, que realmente os interese. ¿Vale, chicos? Así que nada más. Y sobre todo que nos gusta a todos. Así que nada más, chicos. Espero que os haya gustado este nuevo, este vídeo tan diferente a lo que es normalmente. Y estáis viendo los patos que están volando esas cosas por ahí en el lago. Así que bueno, si son luego, subo, luego me pongo unas poquitas fotos, como os he dicho. Seguro que ya se está viendo ya a lo largo del vídeo. Bueno, espero que lo estéis viendo, os haya gustado. Y bueno, espero que me digáis en los comentarios qué queréis que hagamos a partir de ahora con el canal. Así que nada más. Gracias a todos por el vídeo. Seguís disfrutando, como hasta ahora siempre. Divertiros. Y nos vemos en el próximo. ¡HASTA LUEGO!